Vamos a continuar con la segunda parte, antes de comenzar a ver más. Con las de Proceder Centro, con las iconografías, esta secundaria se va a tener en su P.E., por favor, tengan que pincernos un correo, que nos está dando, y ya tenemos que su aula virtual. Dejan su correo, que ya habéis terminado su pas, para que podáis generar la clase de iconografías y también a la videoclase, y probablemente esto ya está formando su aula virtual. O sea, la clase de iconografía será. ¿Correcto? Bien, ahora sí, vamos a comenzar con la parte más dinámica de lo que es la iconografía, que es las iconografías. La iconografía da gran dinamismo a este punto de iconografía y comenzamos con este pensamiento que dice la medicina es un arte y una ciencia. El arte lo va a tener uno como una experiencia, y la ciencia con el estudio, con el conocimiento. Se sabe lo que se ve y se ve y se conoce. Qué importante es eso, el pensamiento. Y el trato, por favor, y el trato, porque ustedes estén atentos, porque vamos a plantear una de las cosas más importantes de la ceremonia como primera impresión, la ectoscopía, ectoscopía, la ectoscopía, el arte de la observación, de la observación. Y tenemos aquí un paciente con características clínicas, muy relevantes, muy relevantes. Cuando uno habla de ectoscopía, ve tres variables, tres variables, que tenemos que ver los días. La edad aparente, si está en el ámbito o no en el paciente, y la facie, facie. Lo que vemos del paciente es la parte facial, la facie del paciente. Ejemplo, vemos a un paciente con unas características muy relevantes. Lo relevante, la alimentación facial, la alimentación facial. En término médico, esto es una negatodemia, una negatodemia. Cuando uno ve que la nodemia, el primer diagnóstico planteado, casi se llamó a un anison. Anison. Es una enfermedad tecnocrinológica. El anison. Es la enfermedad del anison. El anison es una enfermedad que afecta a las plantas subravenales. Y cuando son suficientes, estas plantas subravenales, hacen que se presentan toda una serie de sintomologías y sinologías. Ejemplo, miren, miren. Vamos a ver un poquito de esta sinopsis. Paciente malo, 39 años, con antecedentes de tuberculosis pulmonar, ingresa, síntomas, baja de peso, hipotensión, síntomas, hiponatrega, síntomas, síntomas, hiponatrega, síntomas, no la verdadera. Pero lo que le manda en el paciente es la pigmentación facial. Metanovergna. La metanovergna es lo característico de la adison. Pero no es lo único. Los patomónicos en medicina, a través del tipo se ha ido perdiendo, han quedado conocidos patomónicos. Y podría decir que uno de ellos es este. La metanovergna también se puede ver en una patomónica de protección de ellas o la antimicrobacosis. La metanovergna también la conocemos como la diabetes pigmentada o diabetes bronceada. Vamos un poquito más allá de ver la base del paciente, que es la metanovergna. ¿Por qué? ¿Por qué? En una alteración de la atmósfera natural se produce pigmentación. ¿Qué tiene que ver la melanina? Ya habéis estado utilizando el desconocimiento de ciencia básica. ¿Qué tiene que ver el délice de la hormona o que controla en ACTH? Ustedes son los desconocimientos de visología. ¿Qué tiene que ver esto de la pigmentación? Es muy sencillo. O sea, hay una hiperfusión del melanocito. Por eso se pigmenta. ¿Pero por qué se hiperfusión del melanocito? ¿Por qué hay esta pigmentación? Vamos un poquito a retroceder las dos ciencias básicas que las tenemos bien establecidas. Entonces, el ACTH, el ACTH, su otro lo va a lograr una subordinada. Pero, como en un paciente con AIDS, su otro lo va a lograr una subordinación, tiene que evitar, o sea, se atrofia o se vuelve insuficiente. Entonces, ese ACTH que llega a la zona agroregular, a la zona auricular, a la zona fascicular, no llega totalmente al ACTH para su función, que es el catabolismo de los omicones. No llega. Entonces, ese ACTH circula de verde la sangre. ¿Y a dónde va? Al laboratorio que es el hígado. Y el hígado lo divide en tres segmentos al ACTH. Y uno de esos tres segmentos se llama la agropeado melanocortina. Y esa novela melanocortina tiene mucha avidez por el melanocito. Y ahí está la fisiopatología de la pigmentación del ACTH. De la melanocortina. Pero hay otro detalle más en este paciente. Y lo notan ustedes. Miren la bola de Rosario. ¡Chau! Atrofiada. Cutila. Miren los huecos de las temporales atrofiadas. Otra característica del ACTH es la agresia. La baja de peso. Tuve un paciente con ACTH que bajó 35 kilos en un mes que en ACTH. Las tres patologías más catépticas o más consultivas son endocrinológicas. ACTH, hipertiroidismo y diabetes. No se oyen esas tres patologías. Otra característica del paciente no solamente es la pigmentación facial, sino también la pigmentación de mucosas. Mucosas que le dan una característica también de uñas, maderas. ¿Quién? Pigmentación. Palmas pigmentadas. Esto no es una ecografía de georopédias. No, no. Hospital, lo vas a hacer. ¿Ya? Bien, ¿no? Pigmentación. Miren, miren las uñas. Miren las uñas. Miren las uñas. Ya hay una anécdota nunca. Por eso una voluntrina es más cercana. De un paciente a la emergencia con diarrea se baja del piso. Pigmentado. Delitero muy entusiasmado. Por supuesto, maduro. Doctor Marlison, que es un diagnóstico moral, es un endocópico. El paciente de gran prestado. ¿Ya? Por eso la historia clínica. La historia clínica me hace el diagnóstico. Un síndrome, un síndrome. Hay que tardar todo el proceso. No se olvide. No se olvide eso. Pigmentación de uñas. ¿Habrá otra patología que te pigmenta las uñas? Sí. El lupus. El sudoreo. ¿Habrá otra patología? Otro águido. Tapaquismo. Sobre todo en las uñas. Sí. Sí. Miren. La pigmentación de las mucosas. En el término médico semiológico. Los libros antiguos semiológicos que llaman La Boca de Perro. De simplificar los libros semiológicos. Su lobo, su pasé. El signo de La Boca de Perro. La pigmentación de la lengua. Habrá otra patología que te pigmenta la lengua así. Una patología muy muy frecuente que se llama Pertz-Jeggers. Pertz-Jeggers. ¿Qué es el Pertz-Jeggers? Es una poliposis colónica benigna. El paciente tiene diabetes crónicas sangrados. Y tiene pigmentación de lengua también. Pertz-Jeggers. Pero la más frecuente es el Alzheimer. Ven aquí una imagen biológica. Cuando haces radiología. Si lo han hecho, le llaman el patrón enmijo. Patrón ideal. Patrón ideal. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene? La primera causa de tuberculosis en el Perú es tuberculosis. Perdón. La primera causa de Addison en el Perú es tuberculosis. En el mundo es cuando causa autónomo en el Perú. El Addison es por tuberculosis. Otro caso. Otro paciente. Dos pacientes. ¿No? Y miren las otras características. No muy melatodémico. Maverick tiene una fase pálida. Pálida. Una validez. Están famérico. Están fruto. Están catéptico. Están fruto. Eso significa lo mismo. La sinomimia es importante. ¿Qué significa? Pero hay otro detalle más. Que ustedes poco a poco van a ir aprendiendo. Voy a enseñar a la edad de observar. Y miren aquí. Miren aquí. Las cejas raras. Cejas raras. Eso se llama matatosis. Matatosis. ¿Y dónde se tiene matatosis? El hipotiroides. Hipotiroides. Miren. El pacientito. Tiene Addison. El hipotiroides. Tiene las dos enfermedades a la vez. La validez. Le da la característica al hipotiroidismo. En los pacientes hipotiroideos. Hay una inofusión de la T3 y T4. Y es por eso que se produce una anemia. Pero tiene una característica más. Si ustedes tienen una observación más ansiosa. Van a ver que la validez es media amarilla. Por eso es que estuvieran con iltericia. Pero miren las cejas. Están claras las cejas. O sea, no hay intericia. A eso se llama ceudo-intericia. ¿Y por qué hay ceudo-intericia en un paciente hipotiroideos? Porque hay un aumento de caroteno. Caroteno. Y el caroteno tiene que ver con pacientes en la vitamina A. ¿Qué alimentos tiene el caroteno? La papaya. La zanahoria. El zapallo. Son los tres alimentos. Por eso hay personas que consumen mucho de su parte dietética. Esos alimentos están medio amarillos. Están mal en el hígado. Pero las cejas están limpias. Eso es caroteno. Y en el paciente hipotiroideos. El caroteno está elevado. En el paciente diabético. El caroteno está elevado. Por eso sus colores son muy característicos de estas patologías. Pero miren otro signo. Ya los pacientes les están diciendo. Si vos los están viendo. Eso es signología. Y miren. Pigmentación de las sencillas. Miren. La estructura dentaria. Se dice que en el ángel se altera el cepito dentario. Se altera la dentina. Ángel. Y por eso produce una deformación. Incluso el paciente puede quedar edéntulo. El doctor se le caen las vuelas. Espontáneamente. Dicimos doctor. Ya. Y en ese contexto puede ser un ángel. Fíjate. Ok. Vamos a leer la historia. Un review. Un paciente balón de 45 años. Consulta. Mira por qué consulta. Baja de hueso. Le encuentra la hipotensión. Tiene vómitos. Pigmentación de mucoses. El ángelcito de la boca del perro. Miren esta paciente. Por eso es importante. Uno tiene que ser un house. Ya lo hago. Cuando va a hacer una historia clínica. Doctor. ¿Por qué vas a hacer mi historia? Mi foto. Ahora es más fácil. Porque el teléfono no sé. Mi historia tengo la foto contigo. Antiguamente era algo difícil. Tenía que traer sus ángeles. De fotos. De toda su cronología. Y ahí comparaba. Mira con la pacientita. Qué diferencia. Doctor. Estoy preocupada. Estoy bajando de peso. Doctor. Estoy escureciendo. Me no voy a la playa. Doctor. Bien. ¿Cómo está? He traído una foto anterior. Dos personas distintas. Qué cambios. No. Miren la pacientita. La alimentación. Palidiza. ¿No? Vamos a ver un poquito la historia. Paciente. Mujer. Desde 23 años. Andalucía. De Estados Unidos. Impresa con shock. Vamos a hacer esa. Fisiopatología. Es la que pensó. Sostenible. La hipoperfusión. Búbidos. Baja de peso. Se observa. Una de las primeras. Ibercalenia. Bueno. Ya han visto esta constancia. Nos vamos un poquito. A nuestras ciencias básicas. Y acuérdense que. En la glándula subacral. Se vivían a la posterona. Y al haber. Al haber. Una glándula subacral. No suficiente. Hay una. Un tipo. Anesterolismo. O sea. Para la posterona baja. Cuando la posterona baja. El sol. El sol se baja. Y el contagio sube. Por eso hay una glándula. Ibercalenia. Yo siempre digo. El que sabe ciencias básicas. Entiende mejor las ciencias críticas. No se olvide decir. Ahora. Le goza su cortisol. Este es el plan de trabajo. Y miren. Encuentran el cortisol. Otozuelos. Baja. Que es la característica de. Hades. Y luego. Le dan corticones. Un tratamiento. Y gana siete de corazón. Mejora su interpretación. Mejora su contención. Mejora su patatrega. Mejora su tereja. Es el ángulo de la liga. No solo que diagnosticar. Sino que curar. Curar. Ahí está. La alimentación de las glucosas. Baje la lengua. Saque la lengua. Diga. Veo la salida de la lengua. Veo el remor. Las tabas linguales. Miren la mano. Por eso le presta el foco raro. ahí está la mano zumbos pigmentados si el paciente tuviera cicatrices quirúrgicas también las cicatrices se pigmentan por el alza ven con la paciente con las mismas características cuando la pigmentación es parcial ya no es de la rodilla se llama melanosis se llama croasma doctor tuve mi día que salió gestante y hizo su manchita de embarazo que se llama la máscara del embarazo pero no solamente se ve en embarazo se ve alza se ve otras patologías pero no está en relación al hígado es un estigma está manchando la carita está manchando el hígado no tiene ninguna relación no tiene ninguna relación y miren las encillas pigmentadas y miren la historia paciente pudiera de un año natural de lima ingresa por dolor abdominal dolor abdominal tipo tensión baja de peso separea sin antecedentes de importancia que el diagnóstico final que el diagnóstico final está un ácido más pigmentación de mucosas pigmentación de nudillos trae esa historia aquí así me llega la inteligencia por un motivo donde nace en la lea y en el interno muy atuncioso que es aquí que me encuentra pigmentación de nudillos por supuesto que el diagnóstico Addison que el paciente el diagnóstico, el diagnóstico, el diagnóstico ya, la historia siempre digo que la historia tiene que ser el éxito de esta cosa en enfermedad de Addison más tuberculosis, la tuberculosis en relación al pie aparte tiene una característica de este paciente como si se hubiera sacado un río a la carita no, que ilustrosa la piel ya, se ve mucho en Addison, la piel y la piel, el diagnóstico, el diagnóstico viene en los ojos también que inventamos es un paciente de 22 años procedente de guancayo filtración, procedencia nacimiento todo sirve, medicina con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, 3 meses antes de su ingreso, siempre 3 meses, 4 meses, 5 años 10 años, 1 día 2 días, siempre retrospectivo en ese término mala historia cusa como pastor de conciencia o de sensorio que es lo mismo y conducta disparino lenguático de mente conducta baja de peso y con atreve y pergadero constante la psicotología y en esta paciente se alegra aparte de la pigmentación de la calidez se ha reconocido signo la galactorea la galactorea y miren la paciente que tiene paciente de mujer de 43 años que tiene tipo de tiroides inmediata hiperpronactinemia hiper aumenta de la prolactinemia por eso aumenta la galactorea miren este paciente miren la consulta porque su esposa se quiere divorciar obvias razones obvias razones no esos cambios esos cambios en el paciente no miren miren por eso las fotos antiguas sirven sirven no los cambios en el paciente paciente de la 2 de 34 años de evolución de evolución en 10 años ingresa por situacion psiquiatría se vira le toman ppH bicarbonato miren la glucosa por 250 cuerpos psicónicos que son precisamente laboratorio recibe insulina pero en el contexto del paciente en la fase vemos esos cambios somatotróficos faciales vemos el crecimiento frontal la hipersosis frontal vemos el crecimiento maxilar inferior el prontatismo característico del paciente atropegánico vemos en el paciente el crecimiento de los labios sobre todo del labio inferior eso se llama patroquilia vemos el crecimiento de los labios auriculares eso se llama patroquia y vemos la nariz plagirina ensanchada y vemos el aumento del labio superficial característicos a varías somatométricas del paciente acronegario y con esos cambios faciales de frente se ve mejor el crecimiento del facial inferior y del pavión auricular miren miren la mano un interno colaborador puso su mano miren miren la diferencia de manos mano en pala mano grande no no me entran los anillos no me entran los zapatos no me entran los barrios no me entran los barrios miren los barrios y al crecer el que entonces pierde lo mismo cada uno de ustedes va a descubrir su ojo crínico ese es mi objetivo del curso doctor ya encontré el medio crílico y ahora lo voy a continuar ese es el álbum y miren miren atrofia de interocios los interocios no son más miren estos cambios somatométricos a medida del tiempo miren la paciente con que historia miren paciente mujer de 35 años con que historia de separea dolor de cabeza mareos síntomas muy frecuentes día a día vemos en la cosulaca y que es el sentimiento progresivo de la base nasal que comienza a padecer la nariz la tibrina los daños y los cómulos y los dos se dan los somáticos este es un álbum real y la mano la mano grande mano en un parque en un ligado y miren estaba contente la paciente se tiene que ser más grande dentro de todo eso y le dije que no hay una cosa que tenía dos y miren esto sí es un cambio total dos pacientes distintos una foto antigua y una foto actual pero hay un dato más que ustedes quiero que ustedes quieran si yo no voy a la edad de paciente ustedes pueden decir doctor tiene 50 años tiene 55 años tengo 60 años y no estoy siendo excesivo en acertar su edad en los pacientes agropeánicos ocurre un fenómeno que se llama la progenia que es la vejez prenatura se avergenta un rayo tiene la pacientita tiene 43 años menor que yo 43 años miren miren la paciente mayofilia prognatismo fosas nasales canchas progenia es los suros garrugas precoces paciente mujer de 43 años se evidencia los cambios en 20 años en los rasgos faciales en medio dos rasgos faciales la mano mano pechón chapano mano mancha hay que decir se ha venido de un fenómeno que es el gigantismo que ocurre antes de los 18 años que también es por hormonas del esquema miren la pacientita la progenia la magnotiria las orzas nasales anchas las palmas grandes anchas no justamente el término magnos son extremidades siguiendo extremidades paciente un amigo a la progenia la progenia 28 años 28 años matroquia fosas nasales anchas matroquia y otro signo que nos están viendo hoy matroquia crecimiento de la lengua matroquia matroquia las dos patologías que dan matroquia las más pequeñas en el mundo ateroclearia e hipotiroismo matroquia doctor rompo en la noche la romponía es por la matroquia doctor me falta el aire en la noche y me da miedo en el sueño por la matroquia Doctor, tengo dificultad para deducir alimentos, la disfagia es por la macrodrosis. Y miren la historia, paciente con historias de cefalea intensa, visión morosa, disminución del hígado sexual, fascia atomegálica y lengua de tamaño interpretado, macrodrosis. Doctor, la locura de presunto que tiene que ver con la cefalea y la visión morosa, tiene que ver con mucho. Acuérdense que la hipófisis, la pituitaria, es la estructura liberadora de hormonas para resolver los planos. Cuando hay un crecimiento pituitario, eso se llama macrodenoma inoficial, pituitario, y eso puede producir dolor de cabeza y visión morosa. Vamos a utilizar las ciencias básicas, me gusta utilizar mucho las ciencias básicas también, porque me ayuda, me sigue, con instrumento, con herramienta. Acuérdense que por debajo de la pituitaria pasa el chiasma óptico. Ah, doctor, o sea, si crece, la hipófisis comprime el chiasma, y al comprimir el chiasma va a alterar la visión, va a haber una endianópsia bitemporal. El chiasma, el que sabe básicas, entiende mejor las ciencias. Miren, esta pacientita con algunas características, la doctora es una fase de frisomía 21, una clorosomapatía, pero aparte la paciente tiene una enfermedad tiroidea que se llama grex-pásico. Grex-pásico. Miren la historia, paciente con herde 15 años, con un síndrome de frisomía, quien usa con hiperfiroidismo en enfermedades de grex-pásico y presenta el agarre pericáneo, un examen auxiliar que ayuda a alargar mejor el diagnóstico. El agarre pericáneo no es líquido, el agarre pericáneo es sinal y palatal, y hace que el corazón crezca. Pero quiero que vean algunos detalles de la fisonomía de la paciente. Ya tiene otra causa de panproglosis. La fisonomía metido también panproglosis. Miren los glomos oculares. Son glomos oculares saltones. En medicina eso se llama exotálicos. Exotálicos. Nosotros conocemos en el orden general el doctor niño Ojeas. No, desde ahora en adelante no se llama Ojeas. Se llama aro-subcianótico. Aro-subcianótico. Y en el aro-subcianótico se observa en pacientes con trisomía, en pacientes que no han dormido, en pacientes deshidratados, en pacientes caquénicos, se ve en aro-subcianótico. No se oye. Por eso, historia clínica. Historia clínica. Llega un paciente, y el interno ve al paciente, y no ve en el toro-subcianótico. Se ve en aro-subcianótico. Se ve en aro-subcianótico. Se ve en aro-subcianótico. El paciente en el toro-subcianótico. ¿Ya? Historia clínica. Historia. Siempre digo eso. Miren esta pacientita. Es lo que le llaman la tirada del sorprendido. De la estupecada, como piensa el malo. ¿Ya? ¿Ya? Eso es el hipertiroidismo. El hipertiroidismo. Miren. La tirada del estupecato, también le llaman. O de los obstáculos. La protosis. Miren que coñito. Ya estamos viviendo signos. El crecimiento del pueblo. ¡Ah! Eso es ocio. Ocio. ¿Y en qué enfermedad crece el catiroidismo? Es el ocio. En la enfermedad diarrea. Es el asiento. Y el hipertiroidismo, que es aumento de la T3, la T4, donde el paciente puede tener diarrea, puede consumir mucha energía, produce cabezina. El cabellito también se le cae a la policía. Sobre todo a la policía. Es un tan. Es una característica de la T3. Pero miren, pacientes de un edificio de la T3, la T3, con sedentas de México, tiene ingresos con un señor de San Luis Santo. ¿Quién ingresos con un peso de 33 kilos? ¡Dame la dieta, doctor! Con diagnóstico de una enfermedad púlida muscular, presencia de enfermedades de espacio, presencia de diabetes, impremiadas, y de diabetes de espacio. y mejora con el tratamiento. Hicimos el diagnóstico y luego, con el tratamiento recuperó su peso, mejoró su mirada, ¿verdad? A medida que empezó en cárcel, para otro paciente. Entonces, toda una serie de detalles. Sigamos observando, porque ese es mi objetivo, que aprendamos a observar. Miren, la necesidad, tiene 12 arqueólicas, una hormiculopatía, tiene un párpado más retraído y un párpado más caído. Cuando el párpado se cae, tosis. Cuando el ojo se retrae, la doftalmos. La doftalmos. ¿Ya? Paciente, mujer de 39 años con enfermedad de T-Mácero, representa hormiculopatía, cuando la Biblia llevo mis tiempos, cuando hablamos de hormiculopatía, ¡ah! Tercer párpado, cuarto párpado, sexto párpado, séptimo párpado, ¡ah! Si hay la doftalmos, quiere decir que es el hormicular del párpado, mi clase de anatomía. Hormicular, o opulción del párpado, cierro el ojo, o apulción del ojo, séptimo párpado. Cuando se me trae el ojo, mi tercer párpado, o algo. Entonces, si tengo hormiculopatía, el párpado alterado, es el séptimo párpado, la doftalmos. Si tengo el tercer párpado alterado, tosis, caída del párpado. Signo lo mismo, signo lo mismo. Otra mirada del supefacto, otra mirada del sorprendido, del paciente, y miren, emoción. pero sí, tengo que conocer nuestro remoto. Me acuerdo, cuando me hicieron una paciente, y dice, tengo un corto, doctor, corto, 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 corto es ocio, ocio. Términos, tenemos que incluirnos, nuestra tecnología, de nuestro paciente, ¿qué? Básica, mujer de 24 años, con un perteneoismo descompensado, se le dice un ocio difuso. Cuando uno falta el ocio, es un ocio blanco, de desigual, indoloro, característica de la iglesia básica. Porque el paciente viene, doctor, me ha crecido un puntito en el juego, puede ser un ocio de palco, es duro, pecho, indoloro, cabezada. O eso, ocio caliente, doloroso, inflamación de las diólogas, diólogas, miren, miren, solamente la palpación, del cierre, de un diagnóstico a otro, esa es la semiología. Es lo que yo quiero, ese es mi objetivo, justo mi agente, he puesto mi visión, visión para ustedes. Al final de este curso, quiero que cambie el sentido, de la visión de la medicina, justamente con la semiología, que es la base. de la uña, se ve en el perfil, el crecimiento del mocio, pero miren, hay que ser exhaustivos y ansuciosos, miren la uña, pero la uña, doctor, con la ayuda, me invita, no tiene mucha conversidad, es plana la uña, platoniquia, platoniquia, y la uña, está desgrasada, cuando la uña, la uña, se rompe, con hipólicis, o sea, tiene algunos cambios, de la piel, y de las patinas, otro paciente, miren, es gestante, de 38 semanas, pero miren, aparte, desde también, que desviaron, observación, que observaron, o más, por eso, no se hace muchas cronografías, ese es el objetivo del curso, parte de la práctica, y en el contexto, miren, en la paciente, de los ojos, con exontanos, exontanos, es producción, la causa, más frecuente, es pasión, vamos a ver la historia, un paciente, con gérte de 36 años, con historia, de enfermedad de glácero, hiperfibionismo, de hace 5 años, esa es la causa de leyes, tiene gestación, y se ha descompensado, al paciente, cuando se descompensa, se llama tormenta, y hoy día, miren, esta es una fase, característica de la mente, aparte de la mirada, de su premio, miren las chaquetas faciales, las chaquetas faciales, no es que haya usado, su producto, no, son naturales, pero si ustedes, tienen mejor observación, estoy seguro que sí, cada uno de ustedes, doctor, está sumando la paciente, se ve la diaforesis, eso se llama, diaforesis, o hipermeticosis, acuérdense que, el ocio, produce mucha T374, y si nos vamos a la clase, de fisiología, y no, la T374, son carorgénicas, el paciente puede hacer, incluso fiebre, ¿por qué? porque la T374, aumenta las interloquinas, aumenta los actores, pinógenos, y por eso, el paciente empieza a sudar, a hacer interdosis, y al prejuicio, ahí está, la fisiopatología, cuando hacemos psicología, no podemos finalizar, de nada, la fisiopatología, el pan de la mano, pero para entender, bien la fisiopatología, tenemos que tener, mínimas, en las ciencias básicas, claro, para entender, sustentación, espíritus, fisiopatología, pero si nos vamos, seguimos un poquito, en la fisiología, la T374, estimula, los actores, beta-enérgicos, la beta-1, la beta-2, y por eso, los pacientes, también vienen de afroesis, por vaso, ni la nación, por eso, los pacientes, hacen chaquetas, por vaso, ni la nación, todo es, fisiopatología, y en el contexto, es una paciente, con 20, 20, 20, 20, 20, 17 años, tiene, 20, 20, 20, y toma tratamiento, con qué, con 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, el fornipro tirodeo, para que no sea T374, es lo que tenemos, en la paciente, otra paciente, con un ocio, más que el incluso, unilobular, o sea, un ombulo más el cielo que el otro, el derecho, más que el izquierdo, al examen, encuentra un crecimiento, unilateral, más que el lateral, pero también, un nivel básico, esto es lo más severo, de la enfermedad, la tormenta tiroidea, donde el paciente, puede llegar en coma, catéptica, paciente, está, muy deteriorado, y miren, un signo más, a todos los signos, que estamos viendo, hoy, en inicio de clase, la ictericia, la ictericia, tiene la piel icterica, y las espejas ictericas, para discernir, la fisica artinémica, que era la cero de inicio, le hemos puesto, el perfil a la paciente, para ver, el resultado, la producción, ombular, doctor, ¿qué tiene que ver, la tiroides, la T3, la T4, con el crecimiento ocular, quiero buscar, una anatomía, una fisiopatología, la A, la T3, la T3, la T4, estimula, un factor inmunológico, que tiene mucha amigés, con el tejido retrogular, es el LACS, el LACS, el LACS, es una sustancia, formadora de esos talos, y cuando aumenta, cuando aumenta, el T3, el T4, ya, entonces, la pacientita, tiene, inferencia, por un punto, o bicefálico, por hiperdelicto, asociado, a una insuficiencia, cardiaca, doctor, le voy a añadir, un complico más, ¿por qué tiene que ver, la tiroides con el corazón? hay que ver los sectores, beta-linérgicos, a nivel del corazón, aumenta el ritmo, el corazón comienza a crecer, la bioreal, o el mitra tiroides, o la bioreal. Una paciente común, cuando nos llama, Hashimoto, en honor a un médico japonés, que hizo un estudio, en alemán, en el territorio, Hashimoto, la tiroides de Hashimoto, es la tiroides, más frecuente en el mundo, autoinmune, y la paciente, vino con esa sintomatología, paciente mujer, de 47 años, que ingresa, por el medio médico, de la tiroides, dolor, en término médico, se llama, tiralgia, tiralgia, dolor de tiroides, le encuentran, el tiroides, ¿cuáles son los hitos de hipertiroidismo? Doctor, te temo a la mano, doctor, tengo la piel fina, si no se acabó, claro, piel perosa, fina, con algunas artísticas, esa combinación, esto se llama, la fascia lúmplica, Rashmalat, o también conocido como, bala y mariposa, es una enfermedad inmunológica, frecuentísima en nuestros, en nuestras latitudes, muy frecuentísima, muy frecuentísima, aparte tiene, lo que le llaman, las eféreides, o pecas, son los discriminantes, con una historia de, sepialogia, dermatológica, sepialogia general, y se evidencia, en el mariposa, la fascia lúmplica, pero miren, llamó la atención, que la paciente tiene, ojos saltones, esos talos, y tiene una combinación, lúmplica, más, hipertiroidismo, con la necesidad, de que es fácil, y yo estoy seguro, que cada uno, se entiende, y dice, doctor, ahora, ¿cómo saber, que el hemofacial, es por el lúmplica, o es por, el hipertiroidismo, que el hipertiroidismo, que puede ser la solidarización, eso es importante, otra pacientita, es una paciente, geniática, malalosis, que se ve en hipotiroidismo, una fase, un poquito más, abotagada, ya tenemos otro término, abotagada, está abotagada, está abotagada, está hinchada, eso se ve mucho, en hipotiroidismo, pero también se ve en pacientes, renares, renares, y también la paciencia, tiene lúmus, y también tiene hipotiroidismo, una característica, del hipotiroidismo, es la prasiquia, la lentitud, habla lento, acciona lento, es la característica, del hipotiroideo, y otra característica, bien relevante, es doctor, en verano, estoy con tres chocas, es la característica, del hipotiroidismo, a diferencia, del hiperdino, creo, que el invierno, está, como si no le peran, con ropa y hija, es la dilación, de las manos, fíjese, cada uno de ustedes, tiene la fase, del paciente, caída del párbaro, bilateral, uno más que otro, del hecho, más izquierdo, se ve, la dosis bilateral, compromiso del tercer par, se ve en una enfermedad, que se llama, la miasteria gravis, nos vamos un poquito, al fondo, fisiopatológico, nos vamos a la planta, la primordial, en la planta primordial, la vida, acetilcolinesterasa, esa acetilcolinesterasa, hace los potenciales de acción, justamente aquí, en la miasteria gravis, no hay, acetilcolinesterasa, hay la alteración, de la planta, biomeural, por eso, los pacientes, comienzan a tener, debilidad, comienzan a tener, dosis, comienzan a tener, la voz se llama, y tienen otra característica, que en la mañana, el paciente, aparece bien, pilas, fulvare, pero a través de las horas, la paciente comienza, caerse los párbaros, con esa tener, la identidad, la proximal, luego distal, con esa palancia, la voz, es la característica, de la miasteria, gravis, una enfermedad, también, ínmulo, también, para ver, la ozalopatía, este es el reyes, y otro signo, más, a su patria, iconográfico, vitírico, también, no se hubo, o discromio, o discromio, que es lo mismo, puede estar, en diferentes horas, el vitírico, y algunas veces, para nosotros, como clínicos, eso es la forma, cuando vea, el vitírico, un paciente, no se conforme, con decir, tiene vitírico, búsquenle, en el fondo, del ángel, diabetes, tilóides, lúdus, como las veces, que le desea, se relaciona mucho, al vitírico, no se olviden, éxito de la noche, miren la pacientita, miren la pacientita, doctor, está rojo, mi cuello, me duele, estoy haciendo fiebre, eso se llama, tiroiditis, inflamación, infección, de la tiroides, la tiroides también, se infecta, se puede tener un virus, se puede tener una bacteria, como el estaminococo, también, eso se llama, tiroiditis, tiroiditis, que le va a ir, que se le pone, que le va a ir, que le va a ir, y miren, encuentran que, es el estaminococo, le dan antibióticos, y esto desaparece, se cura, es una pacientita, que no viene la historia, un paciente, mujer de 43 años, con historia de gozo, hace un año, y diagnóstico de tiroiditis, inmensa producción, de la vía aérea, que en realidad la paciente, aparte de falta de aire, tiene como un signo, muy característico, cuando se obstruye, las vidas aéreas, estridor, estridor, láminos, se llama eso, cuando se escuche, estridor, busque obstrucción, masas, timoides, daños, estridor, y miren, otra pacientita, que empieza, hace 80 años, con historia de gozo, hace dos años, cuatro semanas, antes de un signo, desde ese inicio de historia, cuatro semanas, antes de un signo, presenta zona, en el que más cose, colores, oa, en el ocio, se me realizó, una biocensal de operaciones, y el diagnóstico, es un cáncer de tiroides, un cáncer, una clase, lo que padecía, una infección, al final, con cáncer, de dioses, una pacientita, con malas características, tiene un paciente, mujer de 41 años, con más precedentes, de diabetes, de litros, que viene a la consulta, porque le comienza, a crecer el frío, una base del frío, difusa, indolora, sin fiebre, esto, con las características, un ocio colórico, nuestro país, es el técnico, en ocio colórico, ¿cuáles son las zonas, más febreras, donde crece el gozo, el ocio, acashí, guancario, cerro de paz, un niño, no se olviden, cuando vemos pacientes, de esas zonas, con crecimiento, ocio colórico, el técnico, tan importante, historia, y solamente, una paciente, mujer de 62 años, con antecedentes de ocio, hace 20 años, hormonas tiroides, normales, y así, una biopsia, que encuentra un cáncer, papilar de tiroides, que es uno de los más frecuentes, papilar de los ojos más frecuentes, y lo que tengo, en esta, la biopatología, es la masa, de la tiroides, el crecimiento de la tiroides, que se palma, que se toca, que se ausculta, los nocios, que soplan, son dos, el rey basado, y los nocios, son dos nocios, que se soplan, entonces, por favor, también se auscultan, los nocios, para ver esa diferencia, otro casito, miren, paciente, mujer de 72 años, con antecedentes de ocio, ingresa por el suñidor, el sonido, se anosa, cuando es en el negro, su uña, de el jefe, cuando es en el labio, su cabello, su cara de la nariz, central, se palma, no se ultimodular, se rima, que parte, el duro, múltiples todos, por eso, el arte de la palpación, se va a ultimar, el arte de la percusión, se va a ultimar, no espero, una ecografía, teoría, no espero, una amografía, teoría, para decir, que es un ocio, un ocio, es mi mambo, mi mambo, es mi ecografía, mi mambo, de la palpación, mi mambo, hormonas, entonces, aquí tenemos que casitar, al disco del negro, están muy feos, hormonas, y medias normales, griotxia, casi para el arreglo, no, pero, en la mano, si veo una masa, un ocio, multilobular, indolor, poco móvil, duro, eso es cáncer, eso es cáncer, si veo un ocio, rango, depresible, renal, eso es un pedido, esa es la forma de ser, de utilizar su ser, lo que, miren, esta pacientita, que llegó también, con un nodo, se toma la palita, y miren, se ve también el nodo, y viene por el escritor, también, el escritor, o sea, sonido, construcción de la pista, eso, que ves, miren, esta pacientita, asustada, con familiares, los cívicos, todos, ya no estaban preocupados, con la mamita, ya, lo habéis escrito a ministerio, ya, ya, y en el contexto, ¿de dónde viene? Cañar mucho, ¿cómo sale piedra, doctor? Ese es el término que usa la sal, y no tiene tro, la sal de piedra, pero digo, porque construyeron, eso es una zona, la misma técnica de voces, como en el centro, ya, y en el contexto, construya de voces, eso es un voces, bien débito, como se okelói, por lo que, elismo, elismo, o sea, que la función de la teoría no tomó mal, y luego, y se oye, esta chava, vamos, le hace el doctor, la ordenada, y de la teoría, la ordenada, bueno, de por día, la tomó la forma de la teoría, la sacada de la teoría, y le llaman a la teoría, se va tomando la forma de la teoría, más calcio, más calcio, pero bien, ella no podía dormir, le disfrutaba, etcétera, otro voces, horóide, y de dónde viene, la bataica, la bataica, la bataica, la bataica, la bataica, historia clínica, solamente es historia clínica, es pregulada, pregulada, y es un voce horóide, gente, y ahí está, la paciencia, miren el crecimiento tiroideo, miren la vascularización, las primas, cómo vascularizan, esta paciencia, se le puso el señor grupo, y soplaba, por la vascularización, el soco tiroide, paciente, mujer de 55 años, un año no se entra en la prueba, pistola de 40 años de bocio, se le encuentra, por signo de hipertiroidismo, o sea, el problema, no da el peso de su población, vamos al otro extremo, al hipotiroidismo, y miren el color de la piel, te dije, la validez cetrina, la validez cardinética, la macroquilia, y la macrogrosia, macrogrosia, vamos a la historia, paciente, mujer de 27 años, con RDF, usa con fransidia, de virtud, para acción, para el lenguaje, bradinaria, yo le digo un cámara, piel seca, xenodermia, y ademia, ademia macrocítica, que es la ademia macrocítica, donde los ciudadanos están grandes, es una característica de la moradina, macrogrosia, malagrosis, malagrosis, serodermia, piel seca, tiene todos los instrumentos, todas las variables que nos ayudan a hacer del gospe, la validez cetrina, la piel seca, serodermia, la macrogrosia, la cara, abotagada, abotagada, cara, o fácil abotagada, macrogrosia, doctor, estoy como chinito, no estoy como chinito, tiene edema bimbaltebral, edema bimbaltebral, edema, se le hinchan los párpados, otra paciente, y cuando yo le diría bien, la fácil abotagada, las cosas nasales anchas, y la validez, cetrina, antilénica, y miren en el corazón, el corazón comienza a crecer, ¿por qué comienza a crecer?, porque en el hipotiroidismo, aumenta una sustancia que se llama los bucocomisacáquidos, las bucocomisacáquidos, y esas bucocomisacáquidos, se le cocina en el pericáneo, liceal, la vital, hace que exude un líquido, y por eso produce un terramio pericáneo. Miren la pacientita, otra, tiene enfermedad, su heredero, es una pacientita que tiene, tres bases, o sea, en la tirolera, por la restación, se desconfianza, y el hipotiroidismo, también hace un problema de hipotiroxidemia, prematuro, acuérdense que, estos factores, pasan, barrera, hematococinario, por eso, por eso, el hipotiroxidio, es una presidencia, miren, este cambio, la paciente estaba grave, en shock, la paciente estaba en musis, estaba intubada, ventilación mecánica, miren, fase agotagada, el tema de la febrada, macroquímica, después de un tratamiento prolífico, intenso, a la cabeza del paciente, miren, la paciente está de alta, qué cambios, pero hay que tratar actuados, hay que tratar enfermedades, y para tratar enfermedades, hay que hacer buenos diagnósticos, no hay otro error, miren, la pacientita, fase agotagada, fosas nasales anchas, macroquímica, está intubada, es una paciente mujer, de 29 años, con antecedentes de detención, día 21, ingresa con un astro de conciencia, hipotermia, promedad, pacientes hipotiroidiosas, hipotermia, shock, también, pacientes hipotiroidiosas, shock, y miren, un signo más, libendo retribulares, libendo retribulares, es traducción de la hipoperfusión, luego de salir el cuadro de la tormenta, llega la calma, la pavosa, la paciente intubada, ya está peor, ya, hasta el fondo muchísimo, no, aquí mismo, miren la pacientita, la otra pacientita, jabotagada, cuero corto, lipomatosis, doctor, ¿qué lipomatosis? ¿Rolo? Cristo, ya, tenlo a medio, y miren la mano, mano hinchada, desde la cosa, los pies también hinchados, pero tiene una característica, cuando hablamos, la parte táctica, la fovea, la fovea del paciente, y por Dios, duda, no hay fovea, a diferencia del paciente renal, que sí hay fovea, del hinchazón, del edema, del edema, otra paciente, piel galonética, mariorosia, progenia, madalosis, que es la seca rara, sobre todo, del tercio externo, vamos a la historia, paciente mujer de 144 años, se toma micelematoso, presenta la madalusia, lo que obstruye la mía aérea, por esto resulta respirar, o sea, es, bueno, lamentablemente, la paciente va a éxitos metales, que es, un fallecimiento, fascia botagana, cuello corto, lipomatosis, no, paciente hipo, tiene, mas hipos, igual, fascia botagana, mando, pierna, fosa, las alas, anchas, asiquis, que es el líquido, en la cavidad peritorial, este signo, que le llaman, ven acá, signo del pie de la naranja, que le llaman, con todo, con todo, la naranja, vamos, sí, la ven, ya está, tiene la naranja, que indica eso, asiquis crónica, y edema de la naranja, edema de la naranja, un signo más, doctor, todo lo que esto se llama, vómito, corracio, o borracio, es lo mismo, en esa cronología, significa, sangrado, digestivo alto, hemateles, hemateles, psicología, doctor, tengo un culto, en el cuello, tiroides, ectópica, tiroides, ectópica, culto, importante, cuando uno hace el examen físico, la talla de pacientes, el IBC, índice de masa corporal, es una pacífica que, evidentemente, vemos, una alteración, la talla, pacientes con un gran representante, la terapia de la zona corporal, de ANGASH, zona etérica de ocio, zona etérica de feminismo, se compara con una límite de 13 años de edad, que es una sala pediátrica, con dos tipos de diabetes, desde que es tipo 1, recién tratada llamada, y el B, le encuentran de ese año, más de 100, diagnóstico, único tiroides, primario, luego, con el tratamiento, mejoró, sustancialmente, la paciencia, miren, este es un caso, es un buenísimo, fácil de cominar ese alto, un poco de peso, doctor, estableciendo barbillas, gigotes, ¿no? y tiene una característica, eso se llama, hirsutismo, hirsutismo, crecimiento de floríbulos filosos, en zonas que no deben de crecer, y se agrega un signo, un ginecológico, ólego menorrea, y esta ólego menorrea, es la disminución de la menstruación, hipermiseria, aumento de glucosa, me está aumentando la presión arterial, en los 33 años, esto es producido por un fenómeno, un ginecológico, lo que se llama la poliquistosis ovárica, produce todo un síndrome, que se llama, estiletal, y hirsutismo, ólego menorrea, otro, o varios ováreos, que es frecuente, en la consulta, frecuentísimo, más esto, pacientes de agotiares, de estos tipos 2, bien, desinfratada, en shock, es lo que llaman, la crisis diabética, o la crisis hipermiserica, la lengua, de patinada, la lengua seca, la lengua, la fideográfica, que ya viene, viene los urnos, geográfica, en un paciente como, diabetes, es una pacientita, que tuvimos la oportunidad, de verla, por la emergencia, miren la historia, pacientes, mujeres de 21 años, son accidentes de pandemia, y se vera, que hace, hace meses, de historia, de intervención, ya hace, hace meses, ingresa, con diabetes, menino, descompensada, y llama la atención, en el examen clínico, cataratas, una señorita, de 21 años, con cataratas, es algo, muy suyéneris, y fue, en realidad, el estador, del hospital diagnóstico, porque, tiene una señorita, de 21 años, cataratas, hay que buscar las causas, y la causa más frecuente, de cataratas, de gente joven, hiperpatibularismo, hiperpatibularismo, o sea, al mismo modelo, la hormona, la hormonología, por un crecimiento, que es una adenoma, y al final, fue un niño, para la creencia, el síndrome de Madelum, Madelum, que es la adenomatosis, generalizada, tanto en los estudiores, inferiores, por una alteración, de la distribución, del delito graso, frecuentísimo, lo que llamamos, el síndrome metabólico, y que se ha dado, a cantoces y gritas, que se ve, en pacientes con, síndrome metabólico, con diabetes, y en PCI, la cantoces, que no hay que tener, es más que en la zona cervical, que ocurre en codos, nutillos, rodillas, pliegues, axilares, también, esa cantoces, una característica más, para que sea, cantoces y gritas, es esto, que le llaman, los lunares, carnosos, pero no, en realidad, el término es, acrocondones, los acrocondones, son muy característicos, cuando hay, acrocondones y gritas, pero la acrocondones, no es patomónico, de diabetes, no es patomónico, de síndrome, curio, y la óleo, se puede ver, en pacientes, hipotiroleros, se puede ver, en pacientes, con madromeraña, se puede ver, en pacientes, con tránser y gástro, no se los miren, vamos a otro, en la orquesta, biológica, donde las asies, son casi, patomónicas, y cardenísticas, la fase, y cuchicorio, cada columna llena, fase agotajada, la obesidad centípeta, troncala, y el irsutismo, cuchic, también, la paciente, también, los brazos delgados, y la obesidad centípeta, o troncala, y tiene que ver, con el corpizorio, el irsutismo, también, las estrellas, las estrellas, biológicas, patomónicas, del paciente con cuchic, las estrellas, por gestación, son estrellas, macaradas, estrellas, planecidas, es la diferencia, y el irsutismo, también, otra paciente, con cuchic, y la, la fase agotajada, la rubicundes facial, pues, para que les digan, un poquito, hay que utilizar, las ciencias básicas, que tienen, la subarrenal, la rubicundes, se dice, que el auriculo del corpizor, estimula, la metropoietina, al estimular, la metropoietina, estimula, glóbulos rojos, por bicicleta, o sea, los racines, con cuchic, tienen, por bicicleta, secundaria, no se me diga eso, otra, la psicotología, es que el corpizor, también, va a subirla, igual que la, de 34, y por eso, produce, rubicundes, esta es, caracteres, que nos llaman, la botina del pescado, signo agotacado, cara de una hiena, en la jima, o almohadilla, en el higüo, a nivel, del huevo, vamos a la otra estrema, vamos a la hipófisis, y eso se llama, hipopitucarismo, distribución, de la función, una paciente, que ingresa, con más polo del sensorio, otra paciente, también, con el mismo problema, hipopitucarismo, o más hipopitucarismo, que es una mujer, de 77 años, que produce, en eso, no solamente, déficit de hormona, corticotróca, también, hormona, tiroidea, y hormonas, femeninas, eso es, el más hipopitucarismo, pero, ahora más, y miles de estas pacientitas, que también, vino por cagaradas, tiene una facie paria, y hizo una paria, dice, doctor García, ¿qué tiene que ver el cáncer, con la paratiroide, son estructuras distantes? Al tener una denoma, paratiroidea, secreto mucho, PTH, al secretar mucho PTH, el hemocancio, y el cáncer tiene mucha avidez, por el paria, por los productos pariáneos, a la verdad, la hidracalicencia, produce el ángel, y adquisita la inflamación, síndrome de chica, estamos terminando, estamos teniendo un brazo, ¿verdad? Pacífica de 48 años, con historia de la minoría, y esta menor de la ausencia de regla, primaria, cuando nunca menstruó, secundaria, cuando menstruó, y luego de otra menstrual, esa es la menor de la secundaria, pospada, policías iniciales, ingresa por una insuficiencia, su problema, y problema de conciencia, ese es el síndrome de chica, un paro de un microlismo, ¿qué características tiene? La validez, seclina, que tiene otra causa, de validez seclina, y la ausencia de ello, axilar y mundial, son las dos características de chica, otro chica, la validez, pero también se arrega, la melanosis, melanosis facial, porque acuérdense que hay una disminución, de la, de la alteración, de las hormonas también, de la CTH, bien, esta nos invita con chica, melanosis, validez, y ausencia de binocidal, más notorio todavía, viene la validez calofreni, la cendrina, amarilla, las esferas claras, y la macroglose, la macroglose, y tuvo agaláctea, ¿qué quiere decir agaláctea? no dio de la clara, su último hija, agaláctea, chica, más que estación, se relaciona mucho, la validez, de la vacía, y ya estamos terminando, una pacientita, que no como esta historia, que es paciente, mujer de 22 años, que impulsan la hipertensión, se crean, incluso le hacen, fondo de oro, y encuentran en sus lados, hemorragicos y algodonosos, a medida que van avanzando, van a tener mejor este fenómeno, pero bien, tiene disminución, de la dulce visual, se tendencia, a la calosis, a la calórica, a un ritmo del sodio, quiere decir, que era un ritmo de, la testosterona, y eso se llama, hiperalosteronismo, y además, en la paciente, hiperalosteronismo optimario, enfermedad de, com, doble E, com, doble E, bien, vamos a pasar, a lo que es el tagliario, que es solamente más corto, espero que les haya gustado, este clásico anorario, es, trabajar a base, como que ya hemos tenido, en la primera parte, de la primera parte, de la primera parte, no sirve, mucha información, de la obra gráfica, no sirve, el médico acusioso, le sigue todo, el componente del estómago, porque no le pueden interpretar, que la paciente, es así, con picos terribles, y cuando los picos terribles, son como en estos casos, en el Z, ese es un absceso, esa es una infección, cuando la piel, le va a ser un lugar, a, eso es, una museta, o cuando la piel, le sube, no va a la acción, en la carrera, esa es una tipología, y así hay una serie, de comportamientos, en la gráfica, valorar, la presión arterial, en qué momento, esa incondensión, en qué momento, esa incondensión, histórica, histórica, y cuando la enfermedad, ese es el pulso, porque en este momento, hizo, pulso un poquito más amplio, pero, vamos a ver, en qué momento, mejor el pulso, y en qué momento, mejor la temperatura, entonces, la temperatura, tiene una relación, con el pulso, a mayor interterter, a mayor interterter, a mayor interterter, la enfermedad, de respiratoria, la temperatura, de vertaquina, coincide, pico de taquina, pico de taquina, y pico de, pico de, pico de taquina, y eso es, las otras, gráficas, la binez, el peso, todo coincide, con información, de un paciente, diabético, que monitoreó, de la glucosa, de acuerdo, con los valores, de acuerdo, la hora, generalmente, seis de la mañana, doce del día, diez de la noche, son las tres, mediciones de glucosa, para hacer, una curva de glucosa, y significado, en datos, si están recibiendo, insulina, si es un diabético, tipo uno, que recibe insulina, que insulina recibe, NTH, cristalina, todo lo sigue, y en el camino, vamos a ir, aprendiendo, el RMP, que significa el RMP, esta terapéutica, y el RMP, significa, resétase, presídase, ese es el significado, cuando hablen, medicina interna, terapéutica, van a, incidir más, en este tópico, en la cual, van a dar una dieta, doctor, sube hipertenso, bien hiposórica, doctor, le doy sube de peso, bien hiposónica, hipograza, doctor, sube renal, bien hiposónica, hipograza, y católoga, calórica, etc, etc, como se ha reto, ¿qué? ¿Qué infusiones? No es infusión de masajilla, no, infusiones, el ruro del sodio, el exotoxo, el macete, el domenoso, seca el sombra, la marina, el que recibo, el domenoso, medicamentos horarios, aspirina, paracetamol, el bufeno, medidas de precaución, movilización, cada seis horas, es una paciente, que no hay que postrar, que no es cara, para que no es cara, medidas de precaución, postura, es un paciente, cambiar, cuando puede estar echado, tiene que estar en otornea, posición de 45, 60 grados, actividad física, del doctor, de otromosis, tengo que caminar poco a poco, la vida secretaria, de más otromosis, control de funciones, finales, emocionales, impulso, temperatura, presión arterial, balance íntegro, lo que ingresa, pero lo que ingresa, el balance normal, ideal, cero, cero, ¿en quién es algo, la verdad sería, 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 la historia crítica, felizmente, actualmente, las historias críticas, tienen modelos, de historias críticas, ustedes van a encontrar, sus modelos, en los sectores, en el Carabell, donde van a desarrollar, sus prácticas, a futuro, en sus clases oficiales, donde, las historias críticas, se van a llenar, pero todo el sustrato, que me hemos dado, es las herramientas, que usted debe tener, ahí miren, a veces, la índole es directa, indirecta, o mixta, filiación, todos los datos de filiación, que están anuales, bien conocen en ella, ocupación, viabilidad, y también, un ítem más, dominancia, doctor, no nos explicó, por qué, es importante poner, el ítem dominancia, en la filiación, les explico, los pacientes diestros, su hemisferio dominante, es el lóbulo izquierdo, el hemisferio izquierdo, y de los pacientes surdos, es el lóbulo derecho, el hemisferio derecho, cuando el paciente, con un problema, neurológico, que se llama, estrope, isquemia, infala, embolo, puede producir, una alteración, el hemisferio derecho, y el paciente, puede tener afasia, afasia, que es la afasia, dificultad para hablar, pero también, es la afasia, dificultad para interpretar, para distinguir, lo que uno le dice, afasia, de bronca, motora, cuando hablo, y no entiendo, o artículo bien, o cuando no entiendo, y hablo, esa es afasia de guardia, entonces, que pasa en este contexto, que un paciente, diéselo, y si tiene un infarto izquierdo, va a tener afasia, motora de bronca, o de bronca, o presida, pero un paciente, surdo, si tiene un infarto, de isquemia, del hemisferio derecho, no va a tener afasia, porque el hemisferio dominante, del surdo, son ambos, el derecho de izquierdo, por eso, los mejores mocheadores, que los premios futbolistas, son los surdos, no caiga la explicación, y en ese contexto, poner dominantes, en su historia, y en su historia, tiempo de prevedad, un año, dos años, un día, una hora, significa, ola de inicio, bruto, abrupto, insidioso, curso estacionario, progresivo, tiene que saber, simplificar esos temas, la práctica, el dato que va a hacerse, mejora la situación, síntoma principal, lo favor, aquí, tiene que simplificar, bien el síntoma principal, intericia, sepanea, dolor abdominal, diarrea, constipación, ojo, el síntoma principal, ustedes, significan bien el síntoma principal, ¿por qué? porque a base de ese síntoma principal, mamá, de alargar su amnesis, mi síntoma principal, es dolor, rebatía, doctor, ¿desde cuándo tiene dolor? ¿cómo es el dolor? ¿con qué se asocia el dolor? ¿con qué cambia el dolor? ¿a dónde se da el dolor? ¿cómo es? ustedes van a llamar, es un relato, no se olviden, ¿con qué se asocia el dolor? ¿con diarreas? ¿con móvimos? ¿con fiebre? ¿con mareos? ¿con qué se asocia? ¿suenan estribuitas? ¿por lo oídos? o sea, ¿con qué se asocia? no se olviden, eso lo significa bien el relato, todo el tiempo del mundo va a hacer el relato, nuevo de ver, sacado la parte del relato, la historia clínica, los antecedentes, y el saber físico, la dimensión de la próstica, y el trato de trabajo, ese es el camino a seguir, y siempre comienzan con los síndromes, los síndromes, la nota de peso, importante, no, hora y fecha, siempre es un documento médico legal, hora y fecha, doctor, usted puso, hizo historia ayer, pero no, esto tiene un dato, un pedido que no, la historia clínica, no hay bonnones, no hay peñaduros, no hay pique feira, no, datos, fiales, fideación, sexo, edad, sábado civil, acudados con excelencia, aceptación, clave, discusión, religión, todo lo que se trabaja, antecedentes personales, enfermedades creyentes, tratamientos, hospitalizaciones, inmunológicas, fechas de primavera, gestaciones, pactos, generales, hablo atrocivo, exposiciones, actividad física, historia, sexual, hay temas que se van manejando muy, muy, herméticamente, para no decir, que es información confidencial, familiares, enfermedades, se van a reconocer, relato, tiempo de enfermedad, inicio, curso, síntomas y síntomas principales, pacientes, donde llegan, emergencias, consultorios, donde están pedidos, etcétera, toda esa información, lo van a significar, funciones biológicas, como es el atentito, tantas exposiciones, como es la diabetes, etcétera, el examen físico, funciones vitales, que es la carga, la respiratoria, presión arterial, actualmente ya se viene para la secundación, es vital, no se viene aquí, el INC, el índice de masa corporal, aspecto general, como lo ven al paciente, estado general, regular estado general, buen estado de liberación, nutrición, posición, no estar al paciente, se les sentaba, se les sentaba, echaba, del miedo, etcétera, nivel del sensorio, el logro, donde está la luz, y el trato, y el trato, toda su persona, que sí, no le llaman la atención, no le llaman la atención, el ojo, salto, que son tardo, tiroides, o sea, que les llama la atención, y algunos adictivos, la piel, piel y fateras, quiere decir, piel y uñas, cabellos, piel y fateras, celular sustentario, te quiero celular sustentario, los cerebros, la distribución, etcétera, el soma, osteoposcular, cómo están los besos, cómo están las articulaciones, los músculos, tengo que faltar, los postentor, si están plásticos, está hidratrófico, hidratrófico, gámbitos, cómo están los gámbitos, cervicales, móviles, doctor, son pequeñitos, temidos, están grandes, doctor, y son duros, y poco móviles, más dignos, las características, de los gámbitos, exámenes físicos, cabeza, cráneo, ojos, cognitiva, cómo están las cognitivas, pátidas, cómo están los hombros, centrales, hay islamismo, hay hibritismo, el cráneo, el cráneo, el homocésfalo, el cuello, tiroides, hay flémito, ese flémito, es un sopro para el pátano, sopro a la oscundación, o hay otras asumaciones, la mama, gusta la mama, si hay masa, etcétera, etcétera, si hay secreción, la lactorea, todas las informes, inspección, tardación, percusión, asumptación, todos los procedimientos, que vamos a ir haciendo, a ver, que vamos a pasar en el curso, a nivel de la asumatada, a nivel de cuello, latidos, incurbitación, un gran ejemplo, insuficiencia de la vida, la frente, los sopro, en el recorte, la asumptación, ¿cómo están los pulsos periféricos? ¿cómo están las velas? etcétera. abdome, inspección, palpación, percusión, todos los cánceres, que significa, diseñar una fábrica abdominal, cómo está el vaso, cómo está el líquido, genio binario, una percusión urbana, un cobre de mineral, ¿cómo están los genitales externos? lo van a hacer previa organización del paciente, igual, va a cobertar el todo, es previa organización del paciente, en su actividad, sistema nervioso, función seminal, general, comportamiento, en vez de conciencia, partes y anteriores, desde el primer par, hasta la función opal, cómo está el séptimo par, cómo está el quinto par, cómo está el primer par, cómo está el cuarto par, etcétera. la función motora, cómo está la fuerza, a menudo de par, cómo está el tono, movimientos impolutarios, malo que son, sistema nervioso, función sensitiva, cómo está la sensibilidad superficial, la sensibilidad profunda, la tibia, funciones serenales, cómo está la coordinación, ciclo de romper, cómo es el ciclo de romper, cómo es el fíjense, si se cae, el romper, el postillo, qué quiere decir esto, problema sedenoso, problema tabético, cómo están los reflejos, reflejo visital, reflejo visital, reflejo volato bateal, reflejo oportuniano, signos meninos, qué son los signos meninos, la rigidez de nunca, signo de pierde, un sínsky, todos los signos que vamos a realizar en su periodo tórico. Luego de haber lanzado todo eso, la expresión diagnóstica, diagnóstica principal, sintrómico, luego topográfico, luego posológico, luego nefrológico, y luego diagnósticos secundarios relacionados a su cuadro, y algunas veces a descartar, pero estoy seguro después de, desde el grano, muy sustancioso, este término a descartar va a ser alejado a los dedos, van a ser diagnósticos precisos. Plan de trabajo, exámenes de laboratorio, estudio por imágenes, procedimientos diagnósticos, y las cita de consultas, todo eso conforma como cuenta de la historia de la vida. Exámenes auxiliares, examen, orin, imágenes, procedimientos, pero hay que interpretarlos, no solamente es pedazos y historia, el médico es el que interpreta, y el escondido, el libro de la luna, o suya, no se olviden, las cita de consultas, donde el médico, solicita la ayuda de un especialista, en diferentes áreas, patología, patología, cirugía torácica, hace la consulta, y responde. Las hojas de perciencia, son las hojas rosadas, es un miámica, en modus vivendus, en el contexto, la historia de perciencia, la hoja rosada, la hoja de hecho. Bien, muchachos, les agradezco por su presencia, su atención, y nos vemos en la próxima. Gracias.